La Casa Rural Alumbre tiene vistas a un castillo cercano y está situada en Enguídanos, en el Valle del Río Cabriel. El Valle ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La Lumbre alberga una terraza al aire libre donde se sirve el desayuno buffet. Hay aparcamiento gratuito en las inmediaciones. El Valle cuenta con varias rutas de senderismo. La plaza principal de Enguídanos está a 50 metros, mientras que las piscinas naturales de Las Chorreras se encuentran a 4 kilómetros. Las casas colgadas de cuenca, incluidas en el patrimonio de la UNESCO, quedan a 83 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.